¡Suscríbete al canal! Mucho ya que he jugado al Doom 3, o sea... Pero mucho, ¿eh? Personal, ¿eh? Habrá con el sargento Kelly en el cuartel general marine A ver, no hay tarjeta A ver... Madre mía, vaya... Vaya pechico A ver, no creo que os interesa la historia, si te digo la verdad A ver... Vale, a ver... Vale, a ver... Madre mía... Madre mía... Aquí se va a liar parada, ¿eh? Oye, con la historia, macho, no me la puedo quitar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gile, espada! ¡Espada! ¡Vamos, espada! Oye, ¿cómo entro hasta ahí? Nada, no puedo, ¿sabes? Pues, uff... Bueno, ¿qué será por aquí? ¡Hola! A ver, ¿a dónde tengo que ir? Habla con el cuartel... Mando marine, por la derecha Atención, doctor Braddick A ver... Preséntese en la oficina 4 alfa de gestión ambiental Vale... Preséntate ante el sargento Kelly cuanto antes Está en el ritmo La única forma de llegar es por el corredor de servicio bajo Mar City He programado este centinela para que te guíe hasta el ascensor de mantenimiento Espero que le sigas mejor que a las órdenes Vale... Puede recoger algo del equipamiento en el punto de control Eh... Madre mía... La historia es muy asquerosa, ¿eh? ¡No nos interesa la historia! ¿Dónde está el típico Doom? Era... Matar Oye, ¿me guías tú a mí o me te guío a ti? Guardando Pues vale Ah, con el botón derecho salto Pues bueno Oye... Bueno chicos, la verdad es que el Doom 3 es un... Creo que... Hace mucho que no jugué al Doom 3, ¿eh? Y bueno, si mal no recuerdo Pues había toques de horror y tal Básicamente los bichos Que a la gente le dan miedo Pues yo no lo entiendo A mí no me suelen dar mucho miedo Los bichos del Doom 3 Hay veces que te asustan Es como un poco de Add Space, ¿no? Por lo menos eso creo yo No me vengáis a matarme en los comentarios Julio, cabrón No tiene nada que ver Hijo puta A ver... A ver... Vale... ¿Ya está? Vale... Pues a ver... Vale... Eh... A ver la PDA Eh... Correo, videos, inventario Número 3812 A ver... A ver... Eh... Ya está No sé lo que hacer, ¿eh? O sea, ni puta de... Supongo que... ¿Por qué será que este ascensor No me da ninguna buena espina? ¿Por qué será que este ascensor No me da ninguna buena espina? Mmm... A ver... Bienvenido a la mazmorra, Marine El lugar menos emocionante de todo Marte Necesito que cojas algo de blindaje Y asegures tu pistola Para poder pasarte por seguridad Oh, damn Oh, damn Oye, pero déjame coger esto, ¿no? ¡Yo reviento, puño! A ver... Excelente Buena señal Vale... Es así Vale... ¡Rápido, venga! Madre mía Vale... Ya estás listo Ah, y recuerda No hay civiles trabajando aquí abajo No vayas a entusiasmar Si no dispararle a alguno Oh Oh, shit Me lo ha dicho tarde Me lo ha dicho tarde No es mi culpa A ver... Me lo ha dicho tarde, ¿eh? No tengo yo la culpa Yo he visto a alguien Y lo he matado A ver... Fuera, venga, hasta luego, tío Mira, Scotty He hecho esto un millón de veces No es tan difícil Vale... Esto mola Vale... Ahora es solo que el equipo científico Necesita un montón de energía Chavales, excusas A ver... Vaya... Aquí abajo Todo el mundo está muy nervioso Madre mía Aquí van a venir Los bicharracos A ver... Oye, tú eres el tipo nuevo Destinado al viejo acento De comunicaciones, ¿no? Mejor que te des prisa, colega Este corredor no llega hasta allí Madre mía O sea... Madre mía Pero ¿hasta dónde hay que ir? O sea... Me pierdo Hace muchísimo que juegue el Doom 3 ¿Pero ahí lo que es muchísimo? Pues... Eso, una eternidad A ver... Ah... Oh shit A ver... Generando informe Vale... A ver... No me jodas que hay un pool O algo así ahora No sé ni a dónde tengo que ir Tío, esto es muy bueno Madre mía Estoy poco perdido A ver... Vamos a ver Ir al viejo edificio Comunicaciones A ver... Eh... Pero entonces ¿Solo puedo ir por aquí, tío? Madre mía ¿Dónde está lo típico de... Dispara-mata, tío? ¿Dónde está lo típico de dispara-mata, tío? Madre mía Oh shit Madre mía La típica que me he llevado Bueno, pues nada A ver Aquí de nuevo, ¿sabes? Qué bien Madre mía Qué tonto que soy, por favor Dios Darme la pistola Y el blindaje Dámelo todo Es que me da igual Dejadme irme Muérete Muérete ¿Por qué no te mueres? A ver Vale, sí Sigue el corredor principal Que atraviesa el cruce subterráneo Luego todo recto Tendrás una evacuación rápida Vale La mejor manera de ver La superficie marciana Que correr por ella Vale, sí, tío, tranquilo Vale Ya estás listo A ver Vamos a intentar no matarlos Esta vez Vamos a intentar no suicidarnos También vamos a guardar partida Por si acaso Que no queremos que pase lo mismo de antes A ver Acepto Quiero guardar Vale Oye, yo quiero cargarme a bichos Si A ver A ver Vale, a ver PDA Correo Gran bastón Personal Gran bastón Cosas inexplicables What? Correo Inventario No sé ni qué hacer Vale, a ver Por aquí será No sé Es que los tipos de mantenimiento No sois capaces De mantener funcionando Ninguna de esas páginas Vaya Aquí abajo Todo el mundo Está muy nervioso Con las cosas extrañas Que han estado ocurriendo Tienes que ir A la zona de garaje Es por esa parte Vale, perfecto A la F A ver Pero ahora me dicen Que no es por aquí Oye, tú eres el tipo nuevo Destinado al viejo centro De comunicaciones, ¿no? Mejor que te des prisa, colega Este corredor no llega hasta allí Tendrás que dar un paseo rápido Afuera hasta la esclusa del centro Eh, no te preocupes Tu traje tiene oxígeno de sobra ¡Ah! Muy bien Tenía que salir, se supone Madre mía A ver Abrete puerta Ya está Ya está, tío Madre de mía Eh, vale A ver Comunicaciones Eh, a ver Uy, aquí aparecen bichos Dentro de poco, ¿eh? ¿Apostamos al susto que me llevo? Uy, madre mía Tienes que ayudarme a enviar esta comunicación Tienen que ser avisados mientras haya tiempo No puedo dejar No puedo Sistemas activados Tú no sabes lo que yo he visto No es posible que lo entiendas o lo comprendas Dos El demonio es real Lo sé Yo construí su aula Estoy registrando lecturas anormales Esto es malo ¿Dónde están los bichos? 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 Ah, ah, vale Ahora, ahora empieza el Doom Madre mía, está chulo Vale, fuera de aquí, supongo A ver Madre mía, qué puto susto, de verdad Tampoco para tanto, pero Habrá gente fuera y todo A ver Vale Madre mía Se los han cargado a todos Eh, la han liado Oye, Julio, tío Si ya sabéis, chicos, Julio y su puntería A ver Vale Madre mía ¿Vale? Toma, toma Hijo de puta Madre mía, madre No te mueras, ¿sabes? Vale Muere Puta Permiso de seguridad actualizado Espero tener nivel 6 Si Si Tengo nivel 6 de seguridad Vale Pillamos blindaje Eh, más blindaje Hostia Shotgun Shotgun Madre mía Tom Vale Hola Todos somos amigos Todos somos amigos Pero muy amigos, chicos Madre mía, madre mía Oye, oye, oye Oye, oye Ya, 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 ya 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 está bien, tío Vale 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 Ah, que me vienen por atrás también A ver Madre mía Si es que soy el puto, amo ¡Lol! ¿Qué mierdas? Vale Vale, estos son los bichos Vale, no Si en realidad, o sea Veo que No he jugado nunca al Doom Este Jugué una vez, creo Y no me pasé No, no llegué hasta aquí Eh Veo que eso Veo que De mecánicas es igual que los Doom normales Bicho Bichos más fuertes No sé si habrán cambiado Las armas Pero parece que no Vale Según se Se debería morir un par de escopetazos Tampoco debería tardar más No No No, por favor No No Ayuda A ver Por aquí Por aquí ya puede ser que ya ha venido Si, ya ha venido por aquí Acabo de dar toda la vuelta Laica puto gilipollas A ver Madre mía A ver A ver Atentos Atentos Cuidado Ya Pero no sé por dónde ha ido Oh tía ¿Qué? Eh Chicos Vamos a dejarlo aquí Esto ha sido muy Muy raro Pero bueno A partir de ahí Va a seguir subiendo más Vale Subiré algún vídeo más Ya que supongo que esto os habrá dejado Y esto es la intro La intro ¿Vale? Espero que os haya adoptado Si os haces darle un like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós